El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Jueves de la primera semana de Cuaresma Salmo 137 De todo corazón te damos gracias Señor De todo corazón te damos gracias Señor De todo corazón te damos gracias Señor Porque escuchaste nuestros ruegos Cantaremos delante de tus ángeles Te adoraremos en tu templo De todo corazón te damos gracias Señor Señor te damos gracias por tu lealtad y por tu amor Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor De todo corazón te damos gracias Señor Que todos los reyes de la tierra te reconozcan al escuchar tus prodigios Que alaben tus caminos porque tu gloria es inmensa De todo corazón te damos gracias Señor Tu mano Señor nos pondrá a salvo y así concluirás en nosotros tu obra Señor tu amor perdura eternamente Obra tuya soy no me abandones De todo corazón te damos gracias Señor De todo corazón te damos gracias Señor De todo corazón te damos gracias Señor